Los alumnos de la Especialidad de Agricultura del Liceo María Betty visitaron el Centro Bahía León de la Empresa Blumar. La instancia tuvo como objetivo que los estudiantes conozcan más sobre la actividad productiva. Sin duda es algo muy potente debido a que este traspaso de información nos permite motivar a los alumnos a que puedan seguir la agricultura y poder también tener la posibilidad de desarrollarse ya como operario y es también con un desarrollo más profesional a la larga. Los jóvenes pudieron ver las operaciones, alimentar a los peces y conocer más de cerca el trabajo diario en el lugar. Me pareció muy bueno y entretenido, la verdad aprendí muchas cosas a diferencia de las clases, aunque en las clases yo igual yo aprendo, pero aquí yo aprendí mejor porque por lo menos me mostraron las cosas y ahí pude entender mejor. Fue bonito, interesante, por lo menos ahora que estamos aquí podemos ver que lo que nos enseñan en clases es como realmente se dice, como que podemos confirmar que así es, pero no, fue bonito. Súper entretenido, aprendí harto más que en clases, mucho más que en clases, más lo teórico y más lo que aprendimos acá igual lo combinamos harto, que lo que son los pontones, las comidas, los biofiltros y todo ese tema. Esta iniciativa, que se realiza desde 2019, es parte de los propósitos que tiene la compañía para potenciar la educación técnico-profesional en las zonas en que trabaja.